Hoy quisiera mi amor Hoy con ansias yo quisiera que me lo des por favor Para adorarlo bastante, para adorarlo bastante Con amor y con fervor Ese cariño tan grande que hace tiempo me diste Lo que tú nunca me has dado, de tu amante corazón Ese cariño tan grande que hace tiempo me diste Lo que tú nunca me has dado, de tu amante corazón Hoy que vuelvo a rogarte y que me entregues ahora El corazón prometido y el cariño que aún es mío Para adorarlo bastante Ese cariño tan grande que hace tiempo tú me diste Lo que tú nunca me has dado, de tu amante corazón Ese cariño tan grande que hace tiempo tú me diste Lo que tú nunca me has dado, de tu amante corazón Lo que tú nunca me has dado, de tu amante corazón Lo que tú nunca me has dado, de tu amante corazón